Gobierno de la eficiencia en la calle. Seguimos el camino de Chávez. Cumpliendo compromisos adquiridos en visitas anteriores al municipio Libertad durante el gobierno de la eficiencia en la calle, el gobierno bolivariano y revolucionario entregó en las parroquias El Carito y San Mateo una casilla policial con la incorporación de cuatro funcionarios, dos motos y un vehículo radiopatrulla con el fin de fortalecer la seguridad en estas comunidades. Este municipio de la zona sur también resultó beneficiado con la entrega de ayudas sociales para cubrir enfermedades, titularidades a docentes, maquinarias a productores agrícolas, kits médicos a estudiantes de la UNES, entre otros apoyos. Un respaldo importante el tema de la seguridad para toda la ciudadanía y esa parroquia que está abandonada totalmente. Allí de verdad que se plantearon bastantes ideas positivas, bastantes proyectos, también se plantearon una serie de problemas que tienen los productores y productoras y conjunto con todas las autoridades, tanto nacionales como regionales, del Ministerio de Agricultura y Tierra y de aquí del propio Estado Anzuategui, tuvimos la oportunidad de dar resolución inmediata a muchas cosas. Esta política nacional continúa con visitas e inspecciones para observar las fortalezas y debilidades de las comunidades y así canalizar sus soluciones.